Bueno, la idea mía era entonces poder plantear algunas líneas en torno al pensamiento de Benjamin para después eventualmente hablar una conversación y discutir un poco, sobre todo si somos los que somos es mejor que yo vaya y como les supongo a todos una lectura de Benjamin o una mínima familiaridad con el autor entonces yo le pongo algunas líneas y después eventualmente en la conversación las podemos seguir profundizando Partiría de la siguiente hipótesis que fue un poco provocadora que tiene que ver con que a pesar de que Benjamin es el nombre que designa un procedimiento, un sistema expositivo generalmente ligado a la fragmentariedad, el detalle, al señalamiento permanente de una totalidad de ausencia a la desconexión, a las discontinuidades, a los archipiélagos, las constelaciones, los mosaicos, etc. en general conforma o constituye la retónica que más se aplica a hablar de Benjamin considero sin embargo a pesar de todo eso que hay unas ciertas cebras que no tienen que ver con unidades ni con totalidades pero si unas ciertas cebras que curiosamente recorren el pensamiento de Benjamin Benjamin desde sus textos de juventud hasta los años 40 o hasta finales de los años 30 antes de que muera es decir que hay ciertos indicios de una obra que por vía de sus desvíos termina en mano una cierta conexión y termina en mano una cierta conexión fundamentalmente según mi hipótesis de lectura en relación a la cuestión de la configuración del poder y el problema de la vida creo que es un problema que en Benjamin siempre está recorrido hay que considerar por ejemplo que para el Benjamin de juventud la cuestión de la infancia por ejemplo es una cuestión fundamental y la infancia siempre me parece que señala en Benjamin la cuestión de lo que es irreductible a la forma de vida como si la infancia fuera para Benjamin una especie de momento preético criatural, animal, no domesticado que bueno, subyace el hombre como por su nombre más en la obra de Freud pero que es irreductible a la forma de vida que constituye al hombre y eso se puede establecer o esa cierta continuidad se puede establecer o se puede empezar a discutir uniendo tres zonas del trabajo benjaminiano yo creo que como una primera zona que es la zona donde Benjamin desarrolla ciertos trabajos de juventud en general poco mencionados o poco explorados por ejemplo Trauersky y Tragedia que es un texto de 1919 o el texto sobre Sócrates o sobre el programa de la filosofía benidea que también es un texto de 1918-19 o de estilo y carácter o para una crítica de la violencia yo creo que todo eso conforma un primer momento que hay que tomar en cuenta bueno y el famoso ensayo sobre Karl Krauss que es un poco más tardío hay una etapa intermedia sin duda la etapa más dolorosa o más compleja para Bélle que es la etapa en la que desarrolla el origen del drama barroco-alemán que es de 1925 bueno, sí, es de 1927 es el mismo año de ser y tiempo me acabo de dar cuenta de eso que había hecho la relación que Béllele está publicando el origen del drama barroco-alemán desde los mismos años que Jair está publicando ser y tiempo que es una etapa media después vamos a ver por qué para mí es importante ese tránsito con el medio y hay una etapa final que es, bueno, la del libro de los pasajes sin duda alguna en lo que Benjamin hace es construir una especie de gran antiarchivo una especie de atlas memorístico obrado a partir de conjunciones y constelaciones de citas que operan desde la teoría del montaje y que por lo tanto operan un poco a partir de la amistad con Brecht es una amistad que Benjamin tiene ya en los años de madurez y que por supuesto nos gusta mucho a varios de los amigos del joven Benjamin la amistad de Benjamin y con Brecht es una amistad muy complicada porque es una amistad que por ejemplo para Jolen o para Adorno es muy compleja porque marca una cierta inclinación y una cierta toma de posición de Benjamin y de su vínculo con el marxismo y con el problema de la política artística fundamentalmente que es lo que aparece en el cénebre y renombrado una y otra vez cierre de la obra de arte en la época de su reproductividad técnica como eso son como tres periodos en el periodo de la obra de arte que se publica en 1936 y que Benjamin escribe más o menos saturado porque en realidad está cumpliendo con un periodo de de Krasovsky para ser publicado en francés ese texto primeramente se publica en francés a pedido de Krasovsky y Benjamin tiene que terminarlo con cierta premura con cierto apuro Benjamin plantea el problema del arte como un problema que en realidad yo pienso había que tratarlo con un mayor grado de secundalidad así que en el texto sobre la obra de arte el arte no es lo más importante ni es lo más fundamental más bien el arte se convierte para Benjamin en un espacio más para discutir dos modos de pensar la configuración del humano y de pensar la configuración del arte y esos dos modos quedan retratados con bastante claridad en el cierre apurado de ese ensayo donde Benjamin hace la distinción entre la estetización de la política o la estetización de la vida política cuando Benjamin llama cuando Benjamin habla de estetización de la vida política habla de un intento por mantener la teoría del arte por el arte como un espacio donde es posible descubrir el núcleo no político de la política o la esencia no política de la política es decir hacer del arte un instrumento que la soberanía utiliza la soberanía en el sentido de el genio soberano desmedido puede utilizar para configurar la sociedad como obra los otros problemas que formaron parte por ejemplo de la discusión entre Mácula y Nancy a propósito del concepto de obra de arte total y a propósito del problema de la búsqueda de esta especie de esencia no política de la política es decir la búsqueda de ese puntum de ilusoria pureza desde el cual puede ser configurado todo el orden social o sea que efectivamente en el problema de la estetización de la vida política hay toda una teoría social que Benjamin está haciendo incursionar y que responde con la politización del arte que es un concepto que hasta el día de hoy podemos discutir que era lo que realmente quería decir que la politización del arte tiene muchas maneras de ser comprendido es una noción que tiene muchas maneras de ser comprendido pero que se vuelve más claro cuando uno se retrotrae a la obra temprana de Benjamin y encuentra una formulación que para mí es clave que está en el destino y carácter pero que está también para una crítica de la violencia donde Benjamin sopesa la arriesgada posibilidad de pensar al demonio jurídico o de pensar al derecho no como un instrumento del que el hombre puede hacer uso para ejercer algún grado de justicia en la sociedad sino como un dispositivo de producción en el caso un dispositivo mayéutico de producción de la violencia ya que hay un cierto paralelismo a pesar de que se trata de un ensayo de 1921 de 1920 de 1936 hay una cierta continuidad en el sentido de que para Benjamin en los textos tempranos el demonio jurídico es el demonio configurador de la vida y por lo tanto es el demonio configurador del concepto mismo de hombre o sea que en Benjamin hay una crítica temprana del humanismo hay una especie de poshumanismo temprano porque lo que Benjamin está pensando en esos primeros textos háganle por supuesto que se pasa todo esto de un lado que le interesa pasarse de un lado lo que Benjamin está pensando en esos primeros textos es que el concepto de hombre como tal es algo que tiene que ser pensado absolutamente de nuevo y tiene que ser pensado de nuevo porque el hombre ya es configurado por el derecho a partir de la figura de la culpa como si dijésemos solo hay historia solo hay solo hay historia cuando hay un orden ético configurado y la configuración del orden ético es un efecto de la producción de la vida como en Jean-Marc la idea de que el hombre es culpable es culpable de todo ante todo y más que todos sería la idea que justamente el derecho instaura pero que al mismo tiempo trata de preservar yo creo que el texto sobre la crítica de la violencia es un texto que está en relación directa con el problema del destino y carácter que me he escrito un año más tarde pero tiene una relación directa porque cuando Benjamín piensa que el ciclo mítico del derecho consiste justamente en una operación donde por un lado hay una violencia fundadora que configura al hombre como culpable pero hay por otro lado una violencia conservadora una violencia mantenedora donde lo que el derecho hace fundamentalmente es absorber aquella violencia que se le presenta como externa en su propia dinámica interna que se le presenta que se le presenta en su propia dinámica .